Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar Ya que está la barra, la que está va a comenzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!